Tal cual, esto que estamos viendo acá atrás, es una coreografía con caballos criollos, montados por jinetas femeninas, que bueno, que tienen todo un esquema de trabajo muy lindo, muy vistoso y muy lindo para verlo. Toda la familia del polo, por lo menos la que puede venir, junta en un fin de semana, que más allá del polo se comparten muchas otras cosas. Sí, tal cual, tal cual. La idea es hacer un programa al aire libre, que tanta falta nos hace, y vinculado con el caballo, que es un ícono argentino por excelencia, y el polo con mayor razón. Es una identidad que tenemos en el mundo, como polistas, como generadores de los mejores caballos de polo, de los mejores jugadores de polo, y creo que eso hay que hacerlo que se fomente, que todo el mundo lo sepa. Y tendría que ser el polo, al final, un deporte mucho más popular en nuestro país, porque tenemos todas las condiciones naturales para poderlo hacer. El tiempo acompaña para que la fiesta sea medianamente completa, ¿no? Sí, el clima es todo en este caso, porque lamentablemente todos los años que organizamos estos eventos, uno o dos días no llueve, el año pasado no llueve todos los días, pero bueno, eso siempre sabemos que es parte del riesgo y no se puede manejar, así que uno ya tiene que asumir que la fecha, una vez que la define, no se puede cambiar, y la idea es que no haya que cambiarla, así que este año nos acompañó el tiempo y eso es muy importante. En lo deportivo, pero yo no pregunto por eso, además de polo, la competencia en sí que es bastante exigente, ¿qué tenemos también este fin de semana? Mira, en lo deportivo lo importante es que ahora tenemos cinco categorías en polo, hay polo infantil, que son chicos menores de 12 años, después hay polo femenino, que también es muy importante porque se está desarrollando muy bien en todo el país, y después tenemos tres categorías en varones, que son base de un bajo, un mediano y un alto hándicap, donde hay ocho equipos de 12 goles que realmente hacen un espectáculo muy vistoso para cualquiera, hasta aquellos que no conocen nada del polo. ¿También tenemos pato este año, como el año pasado? Sí, hay pato, hay una exhibición de pato en realidad, con dos equipos que juegan hoy y mañana, dos partidos de exhibición, y tenemos esta coreografía de los caballos criollos. Y más allá de lo deportivo, la posibilidad de recibir a Sponsor, de tener un show también que tiene que ver con lo musical, con lo artístico, y la exposición de un poco del glamour que también la acompaña, ¿no? Sí, todo esto hay que vestirlo con una parte social atractiva para que todos estos jugadores que vienen de lejos se sientan entretenidos para que justifique toda la movida, y lógicamente que hacemos mucho hincapié en eso, tratando de sorprenderlos todos los años con shows humorísticos, musicales, bandas, desfiles y demás, para que realmente el programa esté bien completo.